muy buenos ciudadanos en este vídeo drake interplanetary con vosotros el ciudadano anubis bienvenidos a el hangar en la zona de drake interplanetary marca barata marca accesible marca en la que los piratas cogen muchas de sus naves por ser útiles pragmáticas 0 0 diseños bonitos pero materiales con cuidado en si hay cables sueltos pues te aguantas y si te das con un pico en la cabeza pues te haber llevado a casco así es drake bueno chicos aquí estamos delante del mapa y vamos a echar un vistazo bueno pues tenemos aquí caterpillar cutlas las tres que hay roja negra azul buccaneer y la herald y después en la parte de abajo tenemos las dragonfly y por último las tres hologramas los tres hologramas de la kraken la vultur y la corsair todas son naves que la gente podría decir lo que tú quieras de drake pero todas son naves muy utilizadas por la gente y muy queridas por la comunidad y vamos a empezar directamente por la nave en la pulga siempre lleva la garrapata siempre le llama la garrapata porque es como una cabeza pequeña con un cuerpo enorme es literalmente un cohete gigante con una cabina y servidores vale esta nave es un es un runner de información básicamente es la nave más rápida de un punto a otro no maniobrabilidad no agilidad estamos hablando de velocidad punta está ligeramente armada no es no es gran cosa y como indico pues su maniobrabilidad no es increíble para que entonces es esta nave no se voy a entrar pero voy a intentar entrar al menos hay una opción aquí de enter the ship nombre aquí para qué sirve la herald pues la general tiene su zona de piloto no para que pilotes como muy al estilo de drake bueno pues ya veis todos los cables por aquí sueltos aquí las cosas sin contrachapados no aquí todo puesto en la aislante a ver con cinta aislante literalmente y bueno bueno aquí tenemos una cama también para desloguear y desloguear perfecto tenemos aquí un baño el baño que queréis puerta pues no drake no tiene puertas eso es para pijos tú cagas al aire aquí perfectamente lo que no tienes ducha porque porque duchas es de pijos hasta aquí los de los de drake no piensan en tonterías si te quieres duchar ahí tienes un lavamanos y bueno que cuál es la interesante de esto pues que desde esta desde esta bueno asiento de soporte serías capaz a ver aquí entra otra persona serías capaz de interceptar algún tipo de información y transportarla de un punto a otro nos vamos de la nave esa información donde se almacena pues se almacenaría justo en estos racks de aquí no sé la traducción de rack sería bueno estos sistemas de datos no cada uno de estos pues almacenaría la información y está pensada para que tú llegues con la nave aterrices la gente la coja y tal y como la coja pues se vaya y te reponga una vacía y ya está tú llegas sueltas y te vas punto ahí no hay mucha historia pasamos a la buccaneer una nave injustamente calificada en mi opinión con respecto al precio que tiene y es que cuesta escasos 10 dólares menos que una hornet y la hornet pues es una mejor nave en casi todos sus aspectos qué ventajas tiene esta nave bueno es muy maniobrable como podéis ver tiene estos motores a tope tiene una cantidad de motores de movimiento brutal por todas partes y está muy 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 bien armada muy bien armada vaya ya viste tiene ese pedazo de cañón de tamaño 5 si no recuerdo mal además de cañones debajo de cada ala misiles y otros cañones más dos de tamaño 3 y otros de tamaño 2 la verdad es que te hace es muy ágil como ya he dicho te puede hacer mierda como te vi como te pille primero y no seas capaz de ser un buen piloto te puede hacer polvo pero tiene grandes defectos que eran el primer gran defecto es sus motores sus alas no son especialmente fuertes mira vamos a ver cómo se monta este sus alas no son especialmente fuertes entonces destruirte un motor es relativamente fácil y como veis la nave no es precisamente simétrica no entonces una vez que pierdes un motor estás bastante vendido pierdes dos armas y un pack de misiles maniobralidad pierdes mogollón y estás estás jodido aparte de eso la nave no tiene un una eyección capacidad de eyección ventajas in game no fuera del juego porque fuera del juego hemos dicho que vale 100 euros y la hornet vale 110 dentro del juego debería de ser mucho más barata que una hornet cuando va a ser eso no tengo la idea no tengo ni idea pero debería de serlo no sólo más barata comprarla sino más barata repararla así que bueno es una buena opción para empezar a matar peña sí que lo es es la mejor opción en realidad no y los piratas van a comprar la saco porque es barata y es fácil de reparar porque se repara con saliva y fiso pues sí pues ya está pues eso es lo que vamos a tener con ella bueno vamos a pasar a hablar de las la serie cutlas o catlas la cutlas fue la primera nave antes de que recibiera ya este este cambio la cutlas black fue la primera nave mediana que adquirí porque siempre desde el primer día había decidido que iba a ser mi nave es una nave terriblemente versátil bastante bien armada tiene estos dos cañones de tamaño 3 aquí abajo otros dos ahí arriba y además tiene una torreta tripulada que si llevas un copiloto pues pues la puede equipar tiene capacidad de carga tiene un aspecto visual bastante guapo bastante bastante guapo tiene tiene unas brazos de utilidad justo aquí delante que todavía no le han puesto nada pero en principio podrían ir unos rayos tractor aquí para ayudar a manejar carga tiene puertas laterales que se abren para soltar equipo o gente o cadáveres o lo que sea y por supuesto una rampa trasera y con el espacio que tienes además de poder llevar gente en estos asientos aquí así como bueno para puestos puedes llevar una capacidad de carga nada desdeñable y un par de o sea un vehículo un par de motos o tres motos y algún vehículo más o menos grande lo cual la ponen en un punto bastante bueno en su interior tenemos aquí algunas algunas taquillas que son no son funcionales vale para llevar armas tenemos aquí cama para desloguear y tenemos aquí el acceso a la torreta además de el acceso al piloto y al copiloto computo global la cutlass me parece una apuesta segura a mí me gusta mucho me parece una buena nave a larga a larga a largo plazo bueno te sirve para hacer misiones en zonas locales porque no tiene no tiene habitabilidad no tiene cocina no tiene cuarto de baño entonces sea lo que sea lo que vayas a hacer pues lo tienes que hacer en el momento en el sitio en el que estás a mí me gusta a mí me gusta mucho insisto ahí yo esta fue la primera nave que yo decidí digo esta esta va a ser la nave con la que yo voy a empezar a jugar hasta que me hasta que me entrampé y de repente fui con search y ya la cosa se puso fea vale vamos a pasar a hablar de la cutlass blue la versión de policía de la cutlass o cutlass en cuanto al armamento bueno pues los puntos de anclaje son los mismos la torreta pues la misma misiles iguales pero voy a ver si me pillo un ángulo si os fijáis ahí arriba ahí se ven los misiles ahí voy a ponerla ahí están después tiene algunos cambios en el diseño por ejemplo en lugar de ser una cabeza así un poco más tiene un poquito la vista un poco cambiada me recuerdan mucho a alguien el octavo pasajero le falta que le salga de ahí enfrente de la boca así la nave tiene más blindaje es decir contra armas balísticas debe de aguantar más tiene en lugar de puertas laterales tiene unos collares de acoplamiento la hacen algo más útil para el espacio y no pensada para para asaltar tierra o dejar tropas y por último su detalle más importante o sus detalles más importantes son que su capacidad de carga se ve reducida a este pequeño espacio a costa de tener la capacidad de transportar en estos en estos paquetes a tus víctimas podría ser una nave perfecta para ser un cazarrecompensas por ejemplo un cazarrecompensas muy bueno estilo boafet o el último de mandalorian no tú los irías guardando aquí y con con esta estos mandos que todavía no están funcionales pues podrías ir moviéndolos pasándolos y seleccionando el al que vas a cobrar no aparte de todo eso pues el interior es exactamente igual hemos dicho que tenemos aquí los armarios tenemos aquí para poner las armas las camas y la torreta el acceso torreta además de esto interesante lo a bueno y un detalle molón un detalle molón es que le puedes poner las luces de policía lo cual pues pues oye pues mola recomendaría su compra pues hasta que no se trabajase más con el rollo de del cazarrecompensas es decir que le den funcionalidad a las celdas que tiene atrás y el tema de la del daño fisicalizado y que esta nave se supone tiene un poquito más de armadura pues hasta que eso no esté aclarado yo no invertiría en una de estas pese a que no me parece mala idea como que no tiene cuarto de baño puerta derecha para el número 1 por ti 7 para el número 2 no 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 tiene y ahora sí esta sí que sí pasamos a la cutlas red que es la versión ambulancia de la cutlas armada como una buena nave de drake sigue armada es decir con sus cuatro puntos de tamaño 3 los dos abajo y los dos arriba comparte cabina con la cutlas black y también comparte esos brazos igual que la mano que la blue 1 comparte esos brazos de utilidad también tiene estos conectores para engancharte a otras naves en el espacio en las zonas laterales y en la parte superior en lugar de llevar una torreta lo que lleva es una mejora no a la hora de usar el los escáneres cuál es su gran ventaja interior de la misma manera que la cutlas blue sacrifica parte de su espacio para igual para tener dos camas de tier 1 no recuerdo mal qué significa esto pues significan dos varias cosas la primera que puedes poner esto como tu punto de respawn en caso de que te pase algo después puedes curar tus heridas puedes estabilizar heridas graves cosa que es importante y tal y como están las cosas en el juego ahora mismo tener una cutlas red cerca no está nada mal no está nada mal nada mal si vais a jugar en equipo y hacer cositas y después esto sí esto tiene aquí su bater ducha espacial con su lavamanos porque porque no hace falta entrada a la torreta porque no tiene torreta y te puedes pasar más tiempo en el espacio dando vueltas ahora sí te verás limitado a tu capacidad de combustible pero bueno ahí está y ahí está la saga o la serie de las catlas la cutlas me gustan todas me gustan grande drake vale pasamos a la caterpillar esta puede ser una de las naves y ya lo he dicho muchas veces que por cierto ha subido 35 euros en esta última en esta última compra venta esto es una nave de transporte una nave de transporte que desde aquí ya lo vais a ver cada uno de estos módulos que en teoría son independientes veis aquí un módulo otro módulo tiene capacidad de carga bastante no recuerdo de memoria tiene mucha capacidad de carga se abren por tanto por un lado como por otro y tiene esa pasarela para para manejarte tú y andar por ahí algo también interesante y que todavía no está hecho y no sé por qué es que la parte delantera de la nave esta rampa debería de bajar y tocar suelo para poder subir y bajar cosas por ejemplo vehículos y otras cositas porque no está hecho todavía pues sinceramente yo creo que porque no le sale de las narices o porque no tienen gente o porque gente o sea recursos para hacer esto ahora mismo o lo que sea pero bueno tiene esa pedazo de torreta para defenderse aparte de eso tiene la zona de la del piloto que es esta parte de aquí donde ese piloto de tal y cual tiene armamento propio y es que damas y caballeros está en este el puente el puente de mando que veis aquí arriba en la zona del piloto es independiente al resto de la nave y ustedes que me estás contando anubis porque porque me dices esto pues si os fijáis tiene forma casi 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 de la era tiene esos esos motores colocados de manera vertical el grande el pequeño y se conecta por ese collar cada vez que hago esto se conecta por el collar a la nave principal y desde aquí conduces y manejas todo además en su interior tienes una pequeña zona de habitabilidad y la separa de la nave principal y como veis tiene estos enormes motores y tiene también zona de habitabilidad en su interior y todo eso y además vamos a pasar por aquí tiene también esa esta zona su nave asimétrica como podéis comprobarte en esta zona para asomarte a la por ahí y ver y ver por qué no porque no ibas a poner un mirador pues ponlo joder el as bajo la manga de la caterpillar es que tiene es que supuestamente es modular entonces cada uno de estos trozos debería de ser intercambiables por otros trozos con diferentes capacidades vamos que la modularidad bueno pues pues el día que entre el día que entre puede convertir a esta nave en el en el bombazo de las naves es más otra opinión que tengo al respecto es que la la modularidad no les interesa en absoluto y por eso desde hace años que no sacan ninguna nave anunciada con modularidad porque para qué hay un tío dentro haciendo cosas para qué te van a sacar una nave que puede hacer muchas cosas si te pueden sacar tres naves diferentes y te compras las tres pues sí pues es lo que hay en la carga y pensando un poquito la carga que es una nave que puede hacer muchas 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 cosas diferentes y las hace medio que es una nave muy top en ese desde ese punto pues hacedme caso que no va a salir ninguna además como la carga y este caso sería para algo parecido algo parecido porque esto es una nave de transporte pero si le pudieras poner aquí un módulo de habitabilidad y un módulo de hospital y dejas un poco de transporte y no sé qué pues acaba de convertir en un hospital de campaña y es brutal y es en lugar de eso le pones otro módulo de no sé qué pues lo convierte en una nave muy 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 interesante en el futuro supuestamente habrá que estar atentos por último si os pasáis el si no recuerdo mal creo que ahora si os pasáis el pirate swarm os pueden nos dan la opción de comprar con la skin de pirata y con qué termino así pues si queréis ver el interior más detenidamente pues naves express express bueno vamos a pasar a hablar ahora de las drake dragonfly la moto la primera moto del juego una de las motos más icónicas antiguamente voladora en todas partes espacio tierra aire agua todo muy 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 interesante un diseño a mí me gusta bastante me parece una de las naves más de las naves de las motos que hay de las más molonas porque es así un poco más cañera no es la típica moto de carreras o la x1 de de origin que es así como más de pijito y nada toma por culo esto es una pedazo de moto este tipo chopper que puedes llevar aquí a un pasajero además del piloto que tienes aquí estas scattergun que viene a ser dos pedazos de escopetas del tamaño de un humano y aparte tienes aquí esta parte para guardar alguna cosita que todavía no está implementado pero aquí está lo cual la convierte en una nave en una moto no sólo molona sino además funcional yo la tengo y la pienso conservar porque me gusta hay skins por ahí una amarilla a la yellow jacket que se supone que era así algo más especial y después también hay una de hello kitty que es más fea que pero ahí está está así que yo la recomiendo sí porque porque me gusta y es una moto interplanetario y empezamos con la corsair la corsair la corsario nave asimétrica muy esperada por la comunidad técnicamente es una nave tipo exploración pero tiene armas para aburrirte y para para aburrir a lo que estés explorando es como una si te encuentras con una especial inígena nueva entenderán tus métodos pacíficos por la fuerza sabe te digo es así es drake y mola la gente la espera bastante bastante tiene esa torreta lateral tiene la entrada trasera tiene torreta trasera tiene armas delante también tiene esos motores tiene está este diseño asimétrico que tiene cierto gusto tiene su parte para guardar un vehículo tiene su parte para para la investigación aérea y tal bueno yo que sé la verdad es que mola mucho está en desarrollo y cuando salga todavía me pienso a ver si me la pillo o no porque técnicamente no me haría falta porque tengo la gaterpillar tengo la carac pero pero a lo mejor me gusta y me viene mejor para hacer ciertas misiones quien sabe cada uno además está como más centrada en otras cosas y drake pues siempre mola vamos a ver por aquí pasamos a la primera nave o la nave master no la primera la nave va a ser la primera nave que use la mecánica de de recuperación de piezas para ser exactos esta era la vulture si no recuerdo mal está aquí el nombre sí vamos a leerlo la vulture el buitre vale en qué consiste la vulture la vulture tiene estos brazos apuntando hacia adelante y en cada uno de esos brazos debería de haber en cada uno de estos de estos pequeños espacios que hay entre los brazos debería haber un pequeño campo de fuerza que atrae en piezas o mejor dicho materia prima de una nave que esté destrozada destruida abandonada en el espacio o donde sea y las atraería se iría separando los metales reutilizables y los irías guardando en la parte de abajo con eso el salvagin tendría su primera mecánica aparte de eso debería es no sé si forma parte del diseño de la nave creo que no pero tú deberías de ser capaz de salir y coger una pieza completa si la la nave está destrozada pero tiene un arma que funciona bien el arma la puedes coger tú a mano guardarla y después des desmontar la nave en sí misma en esta está en desarrollo también y yo diría que está ya prácticamente lista le falta nada el diseño no es especialmente bonito ni feo me recuerda a los tipo algo es utilitaria y me gustaría verla porque cuando esté cuando esté me gustaría decir hablar más de ella por ahora no voy a decir nada pero me parece un concepto interesante el salvaje salvaje salvagin y por último vamos a hablar de la kraken kraken liberado el kraken vale la kraken es una nave barra cuartel general barra espacio en el aeropuerto en sí mismo que como podéis comprobar tiene uno dos tres cuatro en paz para aterrizar pequeños más un enorme paz grande para aterrizar que bueno tiene aquí el quinto y el sexto ya de tamaño grande y aparte de eso tiene alguno que otro por aquí abajo por el otro lado por aquí no por aquí abajo alguna vez veis aquí están los hangares al 1 y hangar 2 aparte de todo eso tiene una zona para almacenar las motos la dragonfly de su propia marca claro está tiene este puente mega molón justo ahí en la parte de arriba para ver qué es lo que pasa por ahí y por allá tiene varias torretas repartidas por la nave aquí podemos ver es que el puto lograma el maldito o lograma este no se ve muy bien pero bueno ahí veis dos torretas una delante de la otra en la parte delantera además de alguna de atrás aparte dentro tiene un mercado y una zona bueno por supuesto camas habitaciones cuartos de baño cocinas etcétera lo que necesites para la habitabilidad y un mercado no para hacer tus tratos allá donde donde te hagan falta y digo que es una nave muy interesante porque te sirve como un bastión para tu organización para tu clan si te vas a pairo que va a ser el primer sistema que va a salir digamos que esta nave ya está activa y que te la puedes llevar pues sería como un la base la base de la zona y me parece muy 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 interesante creo que no está en desarrollo y habrá que esperar ahora que esperar además vale un pastizal ahora lo vemos es brutal es brutal a mí es una nave que me gusta mucho y me gustaría verla me gustaría mucho verla en acción ahí había mucha discusión durante mucho tiempo en que ganaría si una idris o una o una kraken y claro si tú coges las naves solas y las enfrentas una a la otra bueno kraken no deja la idris no deja de ser una nave que está blindada la kraken no la idris tiene un pedazo de un cañón de raíl gigante y la kraken tiene armas pesadas pero no tiene un cañón de raíl pero la idris tiene dentro un par de cazas o tres semi aprietas y ésta es capaz de llevar seis cazas y dos naves medianas entonces un momento determinado la kraken ojito que no es que esté precisamente inválida aparte mirar los motores guapísima chaval pero ésta emoción y con esto pues hemos visto pues todas 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 las naves de drake interplanetary ya ves no eran tantas aún así todas bastante interesantes no 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 no